¿Qué tal mis panas? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos nuevamente a otro video de este humilde canal. Qué gusto estar de nuevo con ustedes. Pues bueno, en este video les quiero mostrar cómo instalar bisagras en una puerta. En este caso vamos a instalar las bisagras en una puerta de tambor. Y bueno, esta puerta pues va a llevar tres bisagras. Vamos a utilizar las bisagras del libro. Son de tres pulgadas por uno un cuarto. Y bueno, pues sin nada más que decirles, vamos a comenzar. En este caso vamos a utilizar el pipí con una fresa de calar. Vamos a medir el grosor de la bisagra. Y vamos a poner a ras de la broca que quede igual. Justo el mismo grosor de la bisagra para que quede a ras. Vamos a medir de 25 a 30 centímetros de distancia. Desde un costado a la puerta. Vamos a hacer lo mismo en el otro costado. Vamos a medir de 25 a 30 centímetros de distancia. Y luego sacamos la mitad de la puerta. Sacamos la mitad. Tomamos la medida completa. Después sacamos la mitad de la medida de la puerta para que la bisagra de en medio quede justo en el centro de la puerta. Luego acá pues vamos a calar la bisagra. Tenemos que tomar en cuenta cómo le vamos a poner la parte de atrás. Va atrás de la puerta. Tenemos que tomar en cuenta cómo vamos a calar viendo la parte frontal de la puerta. De esta forma lo calamos y luego procederemos a pasar el tupí. Toda la puerta lo vamos a hacer de esta forma. Y luego con el tupí vamos a calar esta parte. Bueno, ahora lo que hacemos es con el formón quitar las partes de las esquinas que no entra la broca del tupí para que quede bien cuadradito. Y los sobrantes también que no cortó la broca del tupí. Vamos a igualar un poquito ahí bien chévere. Y listo, pues ahí es como nos queda listo ya para atornillar la bisagra. Ok, y ahora lo que procedemos es a atornillar las bisagras con el taladro. Las ponemos todas de la misma manera. Y nos quedaría listo ya instaladas las bisagras. Y bueno, pues así es como nos queda mis panas ya instaladas las bisagras. Primero pues ponemos, primero instalamos en la hoja de la puerta, no las bisagras. Tal como vemos acá. Y luego pues vamos a instalar en el marco. Listo mis panas, ahora lo que procedemos a hacer es enmarcar la puerta. Vamos a instalarle el marco. Vamos a instalarle bien bonito ahí. Vemos que nos calce bien la puerta que está a la medida del marco. Ahora podemos ver que así está bien. Ahora ponemos el marco de la siguiente manera, como que si la puerta estuviese abierta, ¿sí? Para tomar la medida desde el piso hasta arriba. Bueno, acá midiendo la puerta podemos ver que la puerta es más pequeña. Tiene un juego de un centímetro. Así que vamos a colocarle unos triplais debajo de la puerta para que suba un poco. Y lo colocamos de la siguiente manera para que suba un poquito. Exacto ahí. Y listo, pues ahí podemos ver que ya tiene un aire de más o menos unas tres líneas. Y no hay mucho. Entonces ahí es donde vamos a proceder a bisagrar. Listo, acá ya tenemos ya puesta la bisagra. Ahora lo que vamos a hacer es a marcar. Ahí lo marcamos con el lápiz. El tornillo de la mitad lo vamos a marcar. Y luego vamos a proceder a perforar. Lo perforamos con el mismo tornillo o con una broca del mismo grosor del tornillo. Ahora procedemos ya a atornillar. Ahí. Le atornillamos con un tornillo que lo atornillemos. Entonces ya estaría listo. El resto ya es lo de menos. Ahora atornillamos la bisagra de abajo. La parte de abajo igual lo igualamos ahí que quede bien chévere para que la puerta entre en la ranura. Pues que entre justo cuando se le cierre. Y nos quedaría listo. Bueno, acá ya tenemos ya enmarcada la puerta. Lo cerramos. Como si estuviéramos cerrando la puerta. En este caso lo hacemos del marco. Y listo. Bueno, mis amigos. Eso ha sido todo. Espero que les haya gustado el video. Espero que les sirva. Y nada, pues me paso a despedir. Antes suscríbanse a mis panas. Suscríbanse al canal. Ahí nos veremos en otro video.